Ese está infantil o de più. No voy niente y niente. Yo acá, a verí, basta. Espera, y me hacen un tiro para él que no te pude ir. Escucha, te hecha patito. Te hecha patito, ¿sí? No, no te he escuro. A mi si que so, yo so bebo. É, va a matar y cha patito y patino y... Me va a tocar con otro que veía por tarde. Es, a los meses. Y si te comiese a Codron, por la vía, a Bastún y que a mí no sabía llegar a Lupa, acá. ¡Gracias!